Bien, hemos llegado ya a nuestro cuarto capítulo en el cual hablaremos de los apoyos tanto en el campo como apoyos artificiales como otros apoyos que podamos encontrar de circunstancia en el campo nuestra postura con arreglo al tiro de pies, con arreglo al tiro de rodilla, tumbado, un poquito de todo esperemos que este capítulo sea mucho más ameno que el anterior y que os sirva mucho ¡Suscríbete al canal!